Es una auditoría que está en proceso todavía, es presencial, ellos están aquí en visita a la auxiliaria, por lo cual no hay ningún hecho todavía, están en solicitud de información, no hay ningún desvío, las obras ahí están, están verificadas, esta es la auditoría número 52 que llevamos en este año y lo que a lo mejor no coincide en nómina son cuestiones de tabuladores, hay personal de mucho tiempo aquí en la administración y siguen siendo con su puesto original, no más que tienen incrementos de salarios de acuerdo a los que se le han otorgado en administraciones anteriores.